Más cosas en badminton, el recreativo hoy es la Orden de Huelva, se ha proclamado por tercera vez en los últimos cuatro años campeón de España de la división de honor de badminton. Le ha ganado los tres puntos que precisaba en el partido de vuelta de la gran final al conjunto sevillano de Soberinsa Rinconada, a quien le faltaban sus jugadores ingleses claves para sus aspiraciones. La jugadora de la Orden, Aide Ojeda, ha ganado sus cuatro partidos en esta final, nuevo título para un equipo que está haciendo historia.